El pasado 26 de junio, el reo Francisco Hernández cumplió su condena de 10 meses en el sistema penitenciario La Modelo. Su madre demanda que las autoridades le entreguen a su hijo. A él se le cumplió el día 26 de junio, él está por una causa de violencia doméstica y a él se le cumplió el 6 de junio. Ahora yo ya emití estos documentos ante la juez que estaba encargada, juez quinto de distrito, y ella ahora, no sé si es que lo cambiaron o qué, pero no me han dado respuesta, realmente estoy desesperada. Todos estos días he estado yo muy mal y yo quiero que por favor, que si ya, que me miren pues, y que realmente necesito que me le den libertad a Francisco Javier. ¿Por qué? Porque ya cumplió el día viernes 26 de junio su condena de 10 meses que se lo habían dejado. Este, por favor, al juez que está encargado, jueza o juez, lo que sea, por favor, ayúdeme por favor con Francisco Javier, porque ya él ya cumplió y ya está, y si va a pagar multa o yo no sé qué es lo que le van a cobrar, ustedes díganme qué es lo que voy a hacer, pero necesito a mi hijo en libertad, por favor. Explica que estando en la cárcel, su hijo ha sufrido varios atentados contra su integridad física. Sí, ha sufrido agresiones, él ha pasado por apuñaladas, él ha pasado por quemaduras, violencia de allá dentro del sistema, pero yo les pido por favor que me lo saquen, pues si yo esto lo tengo que hacer así, ¿por qué? Porque yo quiero que mi hijo esté libre y que me lo dejen vivir cuando él ya esté libre, que por favor nos dejen en paz, porque yo soy una mujer diabética, todo mundo sabe que soy trabajadora, el cual ahorita no hemos trabajado, pues porque no hay clases, yo no he salido a vender, pero realmente por favor, si mi hijo lo dejan en libertad, me lo dejan en paz, por favor, porque yo quiero libertad y libertad como debe de ser libertad, no quiero realmente que me lo sigan hostigando estando aquí en la casa, por favor. ¿Es muy difícil para usted esta situación? Esto ha sido muy difícil, mi diabetes se me ha alterado demasiado, demasiado, y ya no puedo más, por favor, ayúdenme los que están encargados, hasta me dijeron que fuera ahí a la modelo, yo fui, perdí mi tiempo el día lunes, no me atendieron, está bien, pero ya se dan cuenta que yo sé que mi hijo está libre, por favor, libertad para Francisco Javier. Marcos Medina, Noticias 12.